Aprovechamos para despedirnos de Morissette, una ciudadana ejemplar que nos encanta, tenemos amigos comunes. Y bueno, realmente, ¿qué te parece la oferta turística en invierno, la de baja temporada? También, eso no lo sé, pero he visto gente de Extremadura que se fue aquí al hotel que dice que va a vender. El hotel que no podía hacer aquí en Cotobro, ¿sabes el nuevo hotel?